Pues continúo con más dibujos de invasores y creo que voy a continuar con un villano, me imagino que publicada de mi llano Sí, publicada de mi llano El chico Vamos a ver este pelo Este villano se hace así Es muy sencillo Es muy sencillo Es muy sencillo Es muy sencillo Otro villano más de invasores Es muy sencillo Es muy sencillo Es muy sencillo